Que si fumale más lejos, que si amarras a tu perro, que si bájale al volumen a tu cotorreo, que si tócale más leve, que si quitas esa cheve, porque hay una restricción de 90 decibeles, que porque no esa bocina la puedes poner más lejos, ponte las orejas, estos aparatijos, que si son hipersensibles por las cosas que uno canta, pero no se han dado cuenta de lo que uno les aguanta, porque tienen ese acento si no son puertorriqueños, que porque es que cuando cantan gustan de agarrarse leño, que porque hacen un video a ver quien tiene más dinero, conduciendo un automóvil que no saben encenderlo, que si es del reggaetonero que salió mostrando plata o es del DJ del perreo que en la calle los asalta, que va a reclamar el dueño de la relojería y de las casas de empeño, joyería de fantasía. ¡Quíten el trap! ¡Quítenlo ya! ¡Quíten el trap! ¡Esto se va a incendiar! ¡Ha vuelto por todo! ¿Por qué tienen la cabeza y en las cejas esas rayas? ¿Será que está de moda? ¿Serán descalabradas? ¿Será que de chavitos los cagaron atropadas por lo que les arrojaban en todas sus tocadas? ¿Que si canto en ese micro? ¿Que si me regalan un like? ¿Que si es porque nos vendimos? ¿Nos hizo el sonido el mic? Y ahora ustedes mismos ya se tienen asoleados y hasta tienen rulas discos pa' sonar en todos lados. Porque esto no es un duelo, esto es una carrera, esas se las ganamos el primer día de escuela. Y no sé lo que toques, donde toques, como sea, mejor no te paso el bajo porque te va a dar de aria. ¡Quítenme el trap! Quítenme el trap 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 Aguantumado todo ¡Suscríbete al canal!